Música Música Un cuerpo recortado que se abre en mis manos, no sabía respetar Bonito se escuchaba cuando este disparaba y empecé a fusilar Pero paso del tiempo se me hizo costumbre a los contras tumbar Hay gente que critica y dicen que soy malo por mi forma de hablar Me ven con muchos radios y aves ando armado, pero es seguridad Ya anduve batallando y no encontré trabajo que me llegue a gustar Me di cuenta que esto de andar empecherado es donde debo estar Ya estoy en Matamoros, me sentieron depuesto por ser un hombre real Por ahí dice un dicho que hasta el año en los huecos, derecho hay que andar Un terreno asignaron por ser hombre valiente sin miedo a disparar Ahora soy comandante y ya tengo a mi gente Música Listos para accionar Preparen su equipaje, soldados federales y urdo a trozar Música Mi clave soy el goce del grupo, los ciflones por si quieren buscar Música Ya quedo demostrado con aquellos azules que les puedo ganar Música Música